...tornó algún cohete, alguna bomba de estruendo, y enseguida cayó y choque. Sí, pues, el ruido y... Claro, y el arquero que rápidamente cae, ahora veremos qué sucede. Rápidamente ingresaron los médicos del conjunto visitante para asistir al arquero de Atlético Tucumán. Ay, ay, ay. Yo no quiero emitir más juicio porque indudablemente no soy el de vivos con este tipo de situaciones. ¿Cómo puede ser que en la tribuna local le tiren una piedra, una bomba al arquero visitante cuando tu equipo gana 2 a 0? No se puede conseguir. Ay, por suerte, el arquero se está recuperando. La propia gente de gimnasia debería. Creo que estaban repudiando al sector de atrás del arco. Allí está. Ese es el momento, esa es la acción. Allí está la bomba de estruendo que cae muy cerca de Ischuk, que evidentemente está aturdido, ¿no? Claro.